Ehh, se armó el topón. No era mi plan ese, pero... Dale, 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 ensumamos ahora, dale, ensumamos ahora esa compa. Dale, dale, dale. Dale, 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 dale. Vámonos, boy. Vámonos, boy. Jajajajaja. Se armó el topón sin querer, queriendo. Carro y Edgardo, bienvenido. ¿Cómo estamos? Buenas noches. Buenas noches a todos. Algo tarde, lo sé, pero bueno. Ya que las desveladas ya me cambiaron el horario de nuevo. Así que, bueno. De modo, vamos a aguantar, nomás. Nomás lo que resta del mes. Antes me quedé endormido. Dormiste como bebé. Saludos, Angelito. Saludos, Bruno Castro. Saludos, Diego. Andamos, ok. Vamos para acá. Vamos a una misión. A la... ese compa. Llegamos. Llegamos, men. Qué rollo, Pai. Dejando su like todos al directo. Se agradece demasiado, cracks. Ojito, qué manera de entrar. Se arma el topón, eh. Que se arma el topón, amigos. ¿Qué tal, chicos? ¿Qué tal, chicos? ¿Qué tal, chicos? ¿Qué tal, chicos? Caray, Ortiz. Yaciel. Saludos. Daniel, Oliver, Luis Gerson. Saludos. Ok. Dale, pues. Se me arma el topón, amigos. Ok. ¿A las 3? ¿Por qué? Parece que ese buster está usando armadura. Puede tomar una ronda o dos para descargar su a**. CJ, cuidado de Cain. Ustedes, cuidado de estas otras marcas. Topón, amigos. Topón, topón. Necesito aumentar mi habilidad cuando esté. ¿Qué? Se peida, se peida, se peida. Creo que te caes quieto. Oló, oló. Hijo de toma Ven pa' acá chamacón Ven pa' acá chamacón Vámonos, pay Mis amigos, limos baje, limos baje ¿Mujón con los polis? Dispersar, hay que dispersarse Voy a agarrar el coche de acá Vamos a agarrar el coche de acá ¡Qué rellente! ¿Cómo estás? Saludos, Byron ¡Eh, eh! ¿Por qué no puedo agarrarlo? A ver, creo que necesito entrar a este pedazo primero Listo Ahí está ¡Hola! ¡Quítese! ¿Pasó? ¡Hola, bestie, ven! ¿Qué pasó? ¡Salud, Javier! ¡Salud, Daniel! ¡Gracias a los directos miembros! Si pueden dejar su bonito like el directo, se agradece Empezamos con Getia San Andrés Que lo estamos tratando de completar A 100% con misiones secundarias Toda la cosa Pero primero hacemos los principales Me ocupo hacer las de... ¡Hala, hala! Las de... Policía, pero... Los Oliver Solano Aguas El de carreras ¿Te refieres al Mindy Club? Uy, perdón ¡Una perros! ¿Qué hacen en nuestro bar esos vatos? Listo, amigos Saludos Giovanni Saludos Andrick Rivera ¿Cómo estás? ¡Hola, eh! ¡Llegó la poli! Ok, terminó el... Este jale Está bien, terminó Vamos por chalequito, amigos Rápidamente vamos por chalequito ¡The Forest! Sí, hoy sí lo juego el The Forest Ahí está, men Un poquito con mi... Con mi Twitter ¿A poco tengo Twitter? ¿No te gustan el olor de gun oil? Eh, pues sígueme en mi Twitter Sígueme en mi Twitter, amigos ¡Blindaje, man! ¡Listo! A la vez, tío, mire Vamos a tomar este barrio, amigos Vamos a tomar este barrio de una vez ¡Listo! Vamos a hacer un topón aquí ¡Suspecto de la última sesión! ¡Listo! Topón, topón, topón Oh, oh, oh Gracias, boli Ok Hey, I appreciate the opportunity You still got a problem with me? Is this for me? Estoy viendo en mi pantalla es mejor Ay, perro Tómale foto, tómale foto y... Y etiquétamela Jeje, para ver si me veo A la vez, tómale Eh, no, 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 no Segunda oleada, amigos Segunda oleada Vamos por el chalequito Creo que ya van a venir con sus AKs De hecho, está bien que haga este jale de la... La guerra de... De territorio Porque... Necesito un AK-47 Tal vez no me salen con AKs No sé si tal vez no me salen con... No, acá seguro vienen Sí, sí, sí Ok, ya aparecieron con sus AKs Ahí está, amigos Vamos al AK Perfecto Pero no, tenemos muchas balas Listo, listo Saca las 3 estrellas ¿Por qué 3 y se pueden sacar 6? ¿Por qué te limitas, mi chavo? ¿Por qué te limitas, mi chavo? A la vez, sí, loco ¿Cómo que están atacando a nuestro barrio? No, hombre, loco Jeje Chale Vámonos Así de fácil, carnal Así de fácil el topón Listo, 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 listo Vámonos Vámonos A la vez, te está punchado Saludos, Iván Rizo Pues bienvenido, crack Esperemos que... Que no vuelva a suceder Si no te castigo Ah, no es cierto Ay, saca, saca Y otro topón, ¿o qué? Que se arma otro topón, ¿o qué? Eh, amigos, hace rato Este... Fui al súper Y ahí casi a... ¿Qué? 50 metros del súper Había un San Cat Este... Había... Unas... Unas Ramonas de la Ministerial Y tenían a... Como 4 vatos tirados en el piso Amarrados Pues tenían ahí... Este... ¿Cómo se le dicen? O sea, los hayan detenidos, pues Se ve muy loco Se ve muy loco Se ve muy loco Como se armó el topón hace rato, ya Hola, Arleth Solana, ¿cómo estás? Ustedes van a esperar aquí Vamos a tomar, ¿eh? Excelente, hermano No te preocupes, Iván Se entiende, hermano Ah, ya me acordé de este, loco No, no, no ¡Córrele, córrele, córrele! Ve este, loco Debí entrar desde hace rato Ya me bajaron bastante vida Oh, caray Oh, caray Eh, ¿estás viendo, hermano? ¿Estás viendo, hermano? ¿Estás viendo, hermano? Tengo que traer a mi hermano Estaban reuniendo en la parte del motel ¡Gracias,爹! ¡Ojo! ¡Abrira no! Ahora, mensos ¡Vente, chiquita, dame un beso! ¡Vente, chiquita! ¡Rausos! ¡Doэ alleenos mostraciones, hermano! ¡Quién! Dore un operations ¡Gracias! ¡Gracias, chiquita! ¡Sabroso! Por acá no hay un chalequito ¿Dónde está el chaleco? Aquí hay un chaleco, ¿no? No, todavía no ¡Ey, espárale, Min! A ver, por acá Creo que hay ¿Te le quito, no? Simón, aquí está Oye, ¿podemos volver por un beso, carnal? ¡Ey, no, no, no! Eh, amigos, ¿saben si se puede volver por el beso? Vamos a volver por un becerro Un becerro bien tronado ¿Dónde está, chiquita? No manches Me abandonó la hija de eso Es igual que todas Ok Ok ¡No manches! Chalot, otra vez Está la morra acá, ¿no? Está la morra aquí ¿Qué onda, chiquita? Listo, listo Nos curamos tantito Gracias Gracias, preciosa Vamos a ver acá Arriba hay chaleco, ¿verdad? ¿Por qué no podemos correr? Ah, sí No, no hay No hay, men ¡Hola! ¡Jos, magna! ¿Qué dice? ¿Todas mienten? ¡Ay! ¡Ah, caray! Ahí está el... ¡No está ese, compa! ¡No está, compa! ¡No está! ¡No está, compa! ¡No está! Le doy acá Una más rápida, ¿no? ¡Córrele, men! ¡Córrele, men! ¡No tengo muchas ganas, men! ¡Oh, la bestia! ¡Buenos, men! ¡Buenos! ¡Excelente servicio! Esos dos, esos dos traicioneros, man Oh, Lord Oh, Lord Oh, Lord No se puede ser el lector así Hostia, loca No, 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 no No lo ves Hostia EEEE A que hora, carnal ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Oigan, a diferencia de aquí, con el GTA original... El GTA original tenía los vidrios oscuros. Y hacía pensar de que los vatos estos estaban todavía dentro del carro. Y aquí se nota que no hay nadie en el carro, es lo malo. Le quitó la emoción. Le quitó la emoción de... De pensar que se iban en el carro los compas. ¡Ale, chaval! ¡Vámonos de aquí! ¡Vámonos de aquí, carna! ¡Estamos en territorio vallas! ¡Qué gráfico, ¿verdad? Imagínate eso en deforestal. ¡Oh! ¡No, no, 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 no! Ok, ni modo, nos vamos a rifar con el barrio. Nos rifamos con el barrio, nomás que necesito vida. ¡Oh! 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 Acá teníamos vida, acá tenemos vida. ¡Ah, gracias por el dinero! Ok, perfecto. Necesitamos chalequito. Chalequito, men. ¡Ay, perdón! ¡Pero qué bendición! ¡Pero qué bendición! Es verdad, el AK-47, no te desaparezcas. Ok. Ok. ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Hostia, loco! ¡No, no, no! Es que el AK-47 revienta, loco. ¡No, no, no! ¡Cúrrele, men! ¡Cúrrele! Ok, sí, tenemos bastantes velitas ya del AK-47. Excelente, eh. Excelente. ¡Jolop, bestia! No desaparezcas. ¿Tampoco? Chalequito. Me falta un compa, eh. ¡Hala, aquí está! ¡Listo, men! ¡Listo, men! ¿Cuántas velas tenemos? 343. Está bien, está bien. Me parece bien, me parece bien. Presta, presta, perro. Se parece a un Mazda. Ojo. ¿Tú qué? ¿Tú qué, biker? Eh, sí, sí, corre. Sí, corre el... El Miata. Eh, pues una vez nos rifamos con esos vatos, ¿o qué? Digo que una vez, carnal. Voy a ir adelantándole para las futuras misiones. ¡Pero qué precisión! ¡Pero qué precisión! CJ táctico. El dinero, se muevan. El dinero también lo estamos agarrando porque ahorita andamos en tiempos de escasez. Ya subió... ¡Hala, hala! Ya subió el kilo de tortillas, men. ¡Chalequito, men! ¡Chalequito, men! ¿Ves? Se lo que se revienta en la AK-47, locos. En la chompa. Exactamente. En la mera chompa, mi loco. ¡Hala, hala, hala! ¡Párenme, párenme, párenme, párenme! ¡Hostia! ¡Miren mi vida! ¡Miren mi vida, men! ¡Cállese! Este es que les digo que el AK-47, carnal. El AK-47, carnal. Es la mera. ¡No, se desapareció, men! Bueno, tenemos bastante de balas. Cansado, cansado. Momento cansado, men. ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡La chota, la chota! ¡Llegó la chota! ¡No! ¡No! ¡El Miata! ¡El Miata, men! A los Edwin Sansores. Cuidado, 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 amigo. ¡Eh, eh! ¡Me balasean! Ok. ¡Eh! ¿Ustedes qué hacen aquí, José? ¡Sumad mal! ¿Qué hacen aquí, perros? ¿Quién los invitó? Bueno, vamos a guardar partida por si acaso, locos, porque... No quiero perder el AK-47. Sí, ya se iban. Por eso digo que es mejor adelantarle, aunque sea con unos cuantos barrios, así, poquito en poquito. Para ya al final, no tener que hacer un directo de tres horas tomando barrios. Es mejor, de una vez. Cuando haya la oportunidad, de una vez. ¡Esto es cuando mostramos los barrios con el banco! No sé por qué Facebook te censuró tu comentario, Shanti. Al parecer, chota no es una buena palabra, ¿eh? ¿Qué significa chota, entonces? Chota. Persona que hace bromas con frecuencia. Es una palabra cubana. ¡Ah, caray! Pero si buscamos qué es la chota en México... Chota es un policía que abusa de los ciudadanos. ¡Hola! No sabía eso yo. Yo solo digo, chota todos los policías. Ok, reúndete con César debajo de la autopista. Ah, no, pero... Pero aquí con este no. No, man, si ya vamos para... Ah, ya vamos para San Fierro, creo, locos. ¿Tan rápido vamos para San Fierro? ¡Uh! ¡Hola, George! Oigan, ¿tan rápido ya vamos para San Fierro? No, no, pero yo quiero hacer unas cositas antes aquí. ¡Hala, hala, hala! Bueno, nada, pues ya vamos para allá de una vez. Gracias a Elizabeth que dejó su like. Alan Salazar dejó su like. Gregorio Ruiz dejó su like. Gracias, agradece. Le dejen su like, amigos, para poder leer las personas que dejan su like. Ah, ¿en serio? ¿Los borran los barrios? Ah, me digas eso. Yo también lo he pasado cuatro o cinco veces, pero... Nunca he hecho de lo de los barrios. Este... Antes. Antes, eh. Ok, aquí. Ok. 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 Aquí está. Just a time. Bueno, entonces mejor no lo hago. So some ballers hanging around a dope spot So what? Just watch homie What the fuck? What the fuck? Jejeje la cara del CJ No lo supero Esas groserías man Jeje la cara del CJ The crash making you sell us out? Mom Sorry Issy I heard a rumor poked around I didn't believe in myself but No no you did the right thing I owe you sees I gotta go tell Sweet about Oh fuck Sweet Go get Kendall and take her to a safe place What you thinking is sweet I think him and the homies is walking into a trap Just go Go Ojo Ojo Sweet Sweet En buscada En buscada man En buscada man Quítate perro En buscada man Hola Bueno ya Bueno ya En buscada man Vamos con el Sweet Llamando al Sweet Llamando al Sweet Eh no 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 Ok Esta es una maniobra Los Hermes Saludos Hostia man Hostia man Me llamo Ángel Hola Ángel No carnal No carnal Topón Ah lo veis No me salió eso Topón No Sweet No man Ojo CJ where you been Caesar called and show me some shit It's smoke And he in deep with 10 pennies and ballers He sold us out It doesn't matter man You gotta get out of here The cops gonna ride in any second Mira en la traducción dice la chota La chota llegará pronto dice Eeeh Bro serious man Ok Esa traducción es latina Para perro Ok Ok No No le esparen al Al Sweet Ahora si perros Oh Oh rayos man Topón Por eso Shanti Pero Pero Se usa Si existe Si existe No hombre carnal Es que las groserías Si amigo Ya no vamos a estar en San Andres Todavía Ya no vamos a estar en San Andres Hey Hey Oh sweet Sweet is alive Alive and inside He's in a prison hospital Being treated for gunshot wounds A waiting trial Yeah Somehow nobody's caught you yet Oh yeah You should be glad carl You're alive Your street trash soon to be I see the groserías man Bueno Vamos a soltar aquí Smoke turned on me Smoke Smoke does exactly what he told He learned that lesson a long time ago Man man Take it Bueno ya Ni modo Nos dieron un levantón Nos dieron un levantón Nos quitaron todas las armas Pero que hay una tienda de armas Así que nos armamos Oye Pues tanto que me costó Agarrar un AK-47 Vato Ya no puedo tener un AK-47 Ok Eh Perfecto No Todavía no tenemos desbloqueada Este El M4 El AK-47 Saludos Leighton Moreira Hasta Ecuador Hermano Ok Perfecto Para matar Pure And simple Ok ya Mmm Tengo que agarrar Un arma silenciada Porque creo que la La próxima misión Es más o menos Sigilosa Hola Saludos Arlet De nuevo Saludos Ahora ya aprende un término mexicano Que no debí aprender Porque es grosero ¿Cuál? ¿La chota? ¿Cuál término? Serás a Iván Alexander A Tadeo Medrano A Junior Mercado Y Ángel Uriel Que son los últimos En dejar su bonito Like Al directo La bazooka No existe la bazooka Aquí me Bueno o sea No hay para comprar Pues Unas granaditas ¿Por qué no? Hay que cuidar mi dinero ¿Eh? Hay que cuidar mi dinero Que no sé No han usado trucos No 100% legal Pero ahorita No sé cuánto falta Para conocer A la Catalina del Río Catalina del Río Man Ok Vamos Para acá Tenemos una misión Tenemos misión Amigos Saludos Hasta Poza Rica Luis Antonio Ok Hay una moto aquí Pum Pum Dale Desde Ecuador Espera Te chiflas A ver, vésense A ver, vamos a ir por acá Ah, pues yo quiero una montaña Digo, una moto Una motocross Para subir por la montaña Por aquí en este barrio siempre hay Bueno, en este pueblo hay mucho Mucha moto Pero ahora no veo, qué raro Ahora no veo motos Qué raro, qué raro Siempre hay bastantes y ahorita ya no hay nada Acá en la Ford pasan Adiós, Arlette Hola, Junior Mercado, ¿cómo estás? No, esa moto no Yo quiero, yo quiero una motocross Tampoco esa Esas motos de aventura Esa, 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 esa Chocaron Órale, vámonos Vámonos Valtó ese cuatro Pero todavía no me los bloquean Panda Relájate, men Aló, 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 aló Uy, 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 uy Voy a andar queriendo ser caballito Juegas Estambleguis Este Una vez al año Una vez al año no hace daño Ok, llegamos, llegamos, amigos Llegamos Ahí tenemos que Este Matar a Alguien Ojo, suena muy Taneable Ok Hay unos federales custodiando aquí el área, pero Pero nos la rifamos, nos la rifamos Vamos a ver Con el arma silenciada, eh Vamos a ver si nos la rifamos, amigos Atchis, atchis Oh, oh, oh Oh, oh No No, ya valió Adiós, sigilo Adiós, sigilo Pero esta bata va a salir, va a salir esta bata Esta bata va a salir por acá No, se pela, se pela Se pela Ala Como apareciste allá Vámonos Topón Hola, hola 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 Ok, nada más le tenemos que tomar una foto Una foto Para Instagram Y nos vamos de aquí, amigos Nos vamos de aquí ¿Qué dicen? Hacemos a lo más alto de Del monte Del monte Chiliad Creo que se llama la sierra esta Hacemos un salto épico Vamos a intentar hacer un salto épico A ver si no nos matamos No te preocupes Antes llegará el indicado Ajito, ajito, man Vamos a hacer un salto épico Amigos Un salto Epicardo ¿Qué opinan? ¿Será que me mato o no? ¿Ya tienes un ecuatoriano? Excelente Agarra así Te agradezco a la gente Que está dejando su reacción Ahí al directo Dejen su like Por este salto Epicardo ¿Dónde salta? Por si acaso Tomamos paracaídas ¿No? Hola ¿De aquí se ve la ciudad, carnal? ¿Esa es Las Venturas? Ah, allá es San Fierro Allá es San Fierro Sí, cierto Ah, allá es este Es San Andrés Sí, no Sí, sí Y allá Es este Las Venturas está allá Ay, perro No sabía que desde aquí se veía todo, carnal A ver ¿No se ve desde aquí Que ella me quiera? No, amigo No, amigo No se ve, carnal No se ve que desde aquí me quiera, men Bueno Este ¿Dónde hacemos el salto épico? Aquí donde se hace el salto épico Ojo, la combi Yo quiero una combi, amigos Quiero una combi, men ¿Dónde se hace el salto épico, amigos? Yo digo que es acá, ¿no? Hola, hola, cuidado Yo digo que es ¿Será que es con esto, amigos? ¿El salto épico es desde aquí? Digo que sí, ¿eh? Con esto lo usamos de rampa Y volamos, carnal Hasta el pueblo Oh, a no ser ¡Hala, hala! ¡Eh, eh! ¿Qué está pasando aquí? No, aquí no Aquí no se puede Creo que Creo que hay un serio problema ahí Yo que sí, ¿no? De aquí, amigos Usamos de rampa Vamos a agarrar vuelo Agarrar vuelo desde acá ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No! ¡Men, la moto! No explote Nomás que no explote No se cayó mucho Nomás que no explote A la bestia Ah, mira, se aguantó Se aguantó la Kawasaki Volvió más o menos Aquí no pasó nada Ustedes no vieron nada Absolutamente nada No vieron nada, ¿eh? Ok Asusté como se hace el de papá Ah, ya Vamos a cerrar acá Bien potente Cuando tenga mi moto Voy de rutita Pa' la sierra, ¿eh? Ahora sí, amigos Estánse listos ¡Vámonos! ¡Vámonos, men! Hola, hola Cuidado, ¿eh? Cuidado, amigos Cuidado, cuidado, cuidado ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Ah, la bestia, men! No, 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 no No, no, no Creo que esa no es una buena caída ¡No! ¿Hola? ¿Hola? ¡Eh, no, men! ¡Eh, men! ¡Amigos! ¡Amigos! ¡Escucho borroso, amigos! ¡Escucho borroso! ¡Hala! ¡Hala! ¡Eh! ¡Eh! ¿Pero qué está pasando, men? ¡No, men! ¡Montan mis paracaídas! ¡Eh! ¡Mi paracaídas! ¡No, no, no! ¡Oh! ¡Oh! ¡Sue este! ¡Cada en mis rodillas, loco! ¡Mi paracaídas ahí! ¡Bien gracias, eh! Lo bueno, amigos Si hubiera muerto Si no tuviera la vida extra ¿Qué? ¡Eh, estoy loco! ¿Dónde está mi moto? ¡No, no, no! ¡Ya no te caigas! ¡Oh! ¡Ya no te caigas! ¡Uh! ¡Uh! ¡Oh! ¡Me voy a caer! ¡Hostia, loco! ¡Pongo en servicio! ¡Eh! ¡Me empaca! ¡Me empaca! ¡Me empaca! ¡Ándale! ¡Gracias! ¡Gracias! Tenemos una moto nueva Que cayó justo al lado De mi moto ¿Concidencia? ¿Concidencia? Se reinició solito Oye, pero no me dio ningún premio Nada ese salto Pues valió Mouser, men Valió Mouser ¿Qué? ¿Qué? Si, el fracallos me traicionó Ok Ok Perfecto, amigos Ahora vamos a comer Una hamburguesita ¿Por qué? ¿Por qué? Casi nos morimos ¿Por inteligentes? No Ok, dejen Voy a contestar ¿Aló? Si, el fracallero es mí Carl, ¿tú eres Ronald? Simón ¿Qué? 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 Clukinbell Vamos a tomar A comer El supermenú 10 dólares ¿Me gustamos? ¿Vamos a comer hasta vomitar? ¿Qué más premio quieres? Una buena raspada De un chichón en la chompa Eh, ya no puedo comer ¿Cómo que ya no puedo comer? Vamos a salir a entrar Ah, la vez Me llamaron Eh, eh, men Atíndeme, men ¿Cómo que no me quieres ¿Entendés? Joder, ¿cómo me va a usar? Hola, viejito Estoy enojado Me desquiro contigo De nada, bye Pero eso voy a sentar algo Dale, dale Aprovecho ¿Quién es? ¿Quién es? Carnal Ah, es el sweet Oh, God Justo tuve la llamada Cuando le digo What the What the ¿Qué? What the ¿Qué, men? Vamos para acá, amigos Vamos para Ojo, ¿para dónde? ¿Hasta acá? ¿Ok? Ok, tenemos que ir para acá, amigos Oye, ¿por aquí no hay grafitis? En este, en este pueblo Sí debe haber grafitis Yo imagino Bueno, no, pues acá no hay No hay gente de barrio Bueno, bien, saben ¿Qué dice? No me voy a cenar Y tú vomitas Para que no te vayas a cenar Oye, Sam Este mes que viene Voy a viajar para México Ojo Un ecuatoriano Viniendo para México Excelente ¿Y a qué se debe Tu visita? ¿Vienes a verme? Lo siento, men Estoy ocupado Ah What the pictus berry ¿Qué? ¿A qué demonio Invoqué? ¿O qué? Aguas, aguas Hola, bestia ¿Por qué me ignora Sam? Yo no estoy ignorando Simplemente no alcanzo a leerte Llegué muy tarde Sí, de hecho ya vamos a terminar el directo Muchas gracias por ver el directo, amigos Los quiero mucho Nos vemos al próximo Directo Adiós Bye Chao Cuídense, cuídense Ya vine Buenas tardes ¿Cómo están todos? Bienvenidos al directo Hice una pequeña pausa Porque fui a hacer la de Vladimir Es una canción Aguas, aguas Aguas Ah, no Ah, man ¿Será que me pasará eso Cuando tenga moto? Esa es la banda La banda norteña De los carros del año Las nefores Debe las tengo A mi lado Pura bucanita Del sediento rojo Y nomás me sé eso Nomás me sé eso No sé qué más dice ahí Dice Ja, ja, ja Memeo No, manches Lita Ponte en bañal O ves al baño Gracias Sebastián Ávalos A Edwin Abregua A Luis Felipe A Luis Ángel Por dejar su reacción al directo Se agradece demasiado Cracks A mí me gustan Los que vienen de Ecuador Ojo Todo tuyo Todo tuyo Juega Free Fire Juega Free Fire Ah, ya sé Eh, amigos Creo que ya vamos a conocer A Catalina Bueno, no ¿Quién es Catalina? ¿Quién es Catalina? No sé quién es Catalina Como que se me viene un recuerdo Como que de mi reencarnación Del pasado Ok Cuando hable Catalina Vamos a silenciar Este jalebatos No podemos Escuchar Una sola palabra Que venga de Catalina Que sea saludable Ok Hola ¿Dónde está tu carro? Oh, mi Dios Gracias, César Dice que las mujeres no manejan Para eso están los hombres Eso suena o muy machista O muy feminista No sé qué sea, la verdad Funable, como quieras Ok Buen plan, supuestamente Ok Ahora sí Hola Ok Vamos a hacer lo de Yo digo que lo del Lo del camión primero Lo del camión primero Pero no me acuerdo cuál era Creo que es aquí, ¿no? Ah, sí Sí, este es el trailer El trailer primero Las bichas emocionando, gente Emocionando ecuatorianos Eh, no, men No, men Ok Vamos a robar el trailer Le robamos el trailer Ahí está Ahí está Curre, men Ojo ¡Alo, alo, 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 alo! ¡No, no, no, no! Hostia, la cosa Mercedes AMG Clase G63 Lo que un día No, perfecto Lo que un día yo soñé Todo ya me lo compré Eh ¿Qué se veía? Ya se me olvidó, men Es la de No, ya se me olvidó Agua, 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 agua ¡No, men! Llegamos, 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 amigo Llegamos ¡Ojo! ¡Oh, lo veis, estoy loco! ¿Y estos locos? Hola, Mr. Whittaker Mr. Whittaker Carolina ¿Qué has brought me today? ¿Qué? Goodbye Goodbye Eh, ¿cómo que me dejas aquí, mendiga vieja, Luca? Híjate, tu bomba Vamos a acercarme Pero eso nadie te quiere ¿Te valió, Mouser? ¡Holo, bestia! Esos vatos se vinieron a estrellar acá Vuelveme aquí para realizar las misiones de caminero Vamos a hacer una misión de caminero, ¿no? De una vez De una vez Vamos a hacer una misión de caminero por aquí ¡Venga, racita! Dejando su bonito like al directo No sean malos No sean malos Me voy a tapar la cara a ver si Me desenfoca Ahí está Ahí está, enfoco la mano Ahí está Oye, ¿mis audífonos? Ah, no, todavía no se descargan Ok, ¿este camión para dónde va o qué? Olo, ese es un boburrus Eh, entrega la emergencia Está rápido como sea posible Si llegas tarde perderás dinero Va Tenemos dos minutos y medio para entregar Vamos a entregar un camión de tierra, locos Un camión de tierra, men ¿Por qué compran tierra? Si nomás vayan allá Enfrente de su casa Y ahí ya hay tierra No, me locos Cuidado, men Cuidado, men Cuidado, men Cuidado, men ¿Qué hice? Ya no puede bromear Agustamente ¿De qué hablas? ¿Alguien se equivocó desde el directo? Aguas, aguas, aguas Verán, hombre, carnal Soy un excelente caminero, loco Soy un excelente caminero Ah, no, es por acá Cuidado Ah, a ver Es que como que Ese poste no servía Le hice su favor Me lo llevo a mi casa Me lo llevo a mi casa del cepo Eh, no, men Se quedó pegado Ok, llegamos Algo, bestia Algo, bestia Algo, sed mis ansores Misión superada Mil baros Nomás mil baros Un poquito Pero bueno Es que vamos empezando Ya después me van a pagar De diez mil Y así Creo Creo que sí ¿Alguien hay grafitis? ¿Hacemos otro o qué? Hacer otro Nomás en cortes Ese tope es un poco raro Sono como que se quebró algo No, es muy frágil ese tope Sonó como si se quebraron 206 huesos Ah, rayos Tengo sed Parararam Pam, 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 pam Al, ala, men Sam, ¿de qué país? ¿Quién eres? Para irlo a visitarlo Soy de Dubai ¿De qué país es Dubai, amigos? Es que no sé Vivo aquí Pero no me sé Cuál es mi país ¿Dubai es el país o no? ¿Dubai es una ciudad? ¿Ojo? ¿Qué? ¿Quién es esto? ¿Sabes a mí? Esto es la verdad Esto es la verdad Esto es la verdad Esto es la verdad, hermano Ok, vamos por acá Sin sufrir daños ¿A dónde es? ¿Hasta a San Andrés? Yo escucho desde Dubai Dice Vamos para acá Vamos para acá No Este vato ¿Por qué te parás? Y luego ese mendigo Motociclista, menso Hombre, aquí la gente Está muy loca, carnal Ok Veamos Veamos Nos la refamos El camionero Lo cochón Ah, no, es por acá Hola, Erwin Muy bueno para las cuentas ¿Qué va a querer la princesa? Ah, no, eso no Ay, no Choqué, carnal Ya me has contado 45 dólares Oye, ánimo Hola Eliu Abdiel Saludos Si chocas Te gusta Mi hermana ¿Cuántos años Tiene tu hermana? Este ¿Qué ¿Cuánto mide? Este ¿Qué signo es? Eh ¿Cuánto pesa? Para saber Si chocar o no Jala Bueno, ya llegamos Llegamos, men Oye, ¿dónde estamos? Ah, esto es parte ¿Es parte de San Andrés? No sé ¿Qué? ¿Qué? Cada día más funables Y esta vez no, yo Vamos por acá, amigos Tenemos misión Ah, no No, no, no ¿Tenemos que ir a dónde? ¿Dónde tenemos que ir, carnal? Ah, hasta acá De vuelta para acá, carnal Si yo vuelvo a San Andrés Este ¿Me van a Me van a perseguir los polis? Ok, pecs Aquí vive la Catalina ¿Saben algo, amigos? Tengo ganas de ser papá soltero Pero pues yo no me puedo embarazar ¿Cómo le hago? Quiero ser papá soltero Quiero Quiero Embarazar a alguien Y que me abandone Con el chamaco Que vaya por los cigarrillos Clase G63 Lo que un día yo soñé Todavía no me lo compro Venga ¡Oy! 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 para acá, para acá anuncio eso, dame dame de comer, dame de comer, por favor aguas hola ay, perdón ¿por qué me mandan por aquí? si aquí no hay camino el mapa me está mandando por aquí que rollo que insano, eh ala, ala, ala vale, vamos ok, llegamos llegamos con de truth de truth ah, el mendigo está aquí, carnal, este vato me salió un anuncio de una leche de fórmula para bebés hola eso es, este, un una señal, tal vez alguien va a ser mamá ¿qué? yo, truth come here, man welcome, friend what's up? carl here is going to be paying you your money what you talking about now, carl, I got a real do-go to fucking with me and I want you to take this evil green poison and drop it on se balacieron al Nathanael bueno, su camioneta pero bueno, la nota amarillista la nota amarillista ok, vamos para acá quítese, doña bueno, GTA 5 tal vez mañana o pasado mañana que por cierto ya se va a subir video yo creo que lo va a programar para el 31 el video para el 30 para el 30 lo programamos el hola, hola, hola hola, chaval muy bueno para las cuentas video a video no me refiero directo video y directo es lo mismo es diferente video voy a subir de GTA 5 policía en 30 más o menos directo de GTA 5 policía tal vez mañana o tal vez pasado mañana tomando un chupi stream con jugo de manzana mmm no estaría mal no estaría mal Ok, que tenemos que robar este jale ¿Por dónde me meto? Vamos a hacer el picadillo Cuadritos de gente ¿Dónde está la mafia rusia donde necesitaslos? ¡Para ese maldito dormido! No, no voy a usar trucos No voy a usar trucos, no voy a usar trucos ¡Ulo bestias! ¡Ulo bestias! ¡Muy buena para las cuentas! ¡No! ¡Para da 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 No voy a usar trucos Ok ¿Qué? 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 ¿Qué pasa? ¿Dónde está la Kendal? ¿Está bien? She's with me, she's okay for now The Varios Los Aztecas, it's all over There's a price on my head Maybe Kendall's too What happened? Trust, respect, honor They don't mean Jack and Los Santos now My OG's, my S's All dead are in hiding Get out of town Head over to Angel Pine Rent you and Kendall a trailer And I'll meet you there Okay Angel Pine No, just get my sister out of town Some place safe Don't shit with me on this one I can't lose her, man Sure thing, Hans We'll see you in Angel Pine Perfecto, men Gracias a Luis Ignacio Ángel de León Alexis Luna Elu Abdiel Por dejar su bonito like Al directo, gente Vamos a buscar la chota Pasaron unas misiones de policía ¿Qué les parece? ¿Hacemos misiones de policía? ¿Sí o qué? No, vamos a jugar Free Fire Ok, vamos a traer a la chota conmigo Ah, sí o no Ahí viene la chota Ahí viene la chota Ahí viene la chota, man ¿Dónde está la chota? ¿Dónde está la chota? ¿Dónde está la chota? ¿Dónde está la chota? Vamos para acá Ya parece la chota Ya parece la chota ¿Qué? ¿O qué? ¿O qué? ¿O qué qué? ¿De qué hablan? Hostia, man Ay, yo quiero un buggy así Sí, pero yo quiero todo Mejor me callo No, no, no Una cosa pero bárbara A ti nadie te gana, gente A ti nadie te gana Vamos a ver si ya viene la chota por mí ¿Dónde está la chota, man? A ver, si aventamos granadas Sí tiene que venir por mí Si aventamos granadas Sí tiene que venir por mí la chota, amigos Oh, lo ves Oh, lo ves, man Dos estrellas Y todavía viene por mí la chota, amigos Dos estrellas Ahí viene, ahí viene la chota Ahí viene la chota, man No, pero se va a explotar Se va a explotar la chota Chale Ahí viene, ahí viene Yo quiero esto Yo quiero este camión Tres estrellas, hombre No quería eso Tampoco quería eso, man Bueno, pero como Creo que es muy ineficiente La chota en estos momentos Vamos a A huir Y a lo mejor se me bajan las estrellas No bajan las estrellas Pero tampoco me sigue nadie Entonces, ¿qué procede? Ah, a lo ves Se llegó alguien Ahí viene el helicóptero No me voy a cargar nada Va a valer más Vamos a hacer esto A ver, vamos a hacer esto A ver, vamos a hacer esto, amigos Mira, aquí sigue el buggy Ay, no, mi buggy Eh, no No Mi buggy Va a explotar, carnal Hola, hola Tiene la escopeta Ya sé lo que va a ser Ya sé lo que va a ser Ah, pero aquí no hay taller de pintura, carnal Aquí no hay taller de pintura, desgraciadamente O sea, yo sé que no se puede pintar la policía Pero Vamos a cambiar de carro Pintarlo Bueno, vamos a hacer ya las misiones de policía Sospechoso Aquí cerca Vamos por él Hola Aquí tenemos el sospechoso Aquí tenemos el sospechoso, men ¡Retén el vehículo, señor! ¡Retén la policía! ¡S señor, retenga el vehículo! ¡Ajale fuego! Es bien raro hacerlo así, aquí ¡Córrele, men! ¡Nórrele, men! ¡Córrele, córrele, córrele! ¡Córrele, que me explotó todo! ¡No manches! Bueno, ya ¡Listo! ¡Hala, hala, hala! ¡Chale, chale, 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 men! ¡Pérate! Ok, vamos por acá ¡No, no, 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 no! ¡No! No, vale más o menos, pero lo bueno es que aquí tenemos otra ¡No, pero va a explotar! ¡Ah, no, no explotó, no explotó! ¡No, pero tenemos tres minutos! Ok, vamos por acá ¿Qué? ¿Cuál adivinanza? Son 15 misiones de policía, me habían dicho, así que... ¡Ah, la vez ya! Rayos, 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 rayos ¡Van a hacer misiones de policía con tres estrellas, carnal! Está difícil eso ¡No, ya no tengo balas, carnal! ¡Uy, uy, uy! Ya se incendió Ahí está ¡Ah, no manches! ¡No, ya no tengo balas! ¡No, ya no tengo balas! ¡No, ya no tengo balas! ¡Ahora, perro! ¡Ahí está! ¡Listo! ¡Ahora vamos por acá! ¡Bestia, loco! ¡No manches! ¡Ya cálmense a la bestia, men! ¡Cálmense a la bestia! ¡No! ¡Hombre, esos policías son más eficientes que yo jugando GTA V! ¡Valiendo más! ¡Verdad, mi loco! ¡Para acá, todo derecho! Ok Aquí sigo Gracias ¡No manches! Nomás perdí de vista tantito esto y ya Igual limón Me arden un poco los ojos Creo que se fue por acá el vato Estamos en San Fierro, creo Hoy estamos a 27, ¿verdad? 27 1, 2, 3, 4 7 por 4, ¿cuánto da? ¡Ojo! ¡Bestia, esos vatos están armados! ¡Ahí mero, ahí mero, ahí mero! ¡Hala, hala, hala! ¡Rayos, rayos, rayos, rayos! ¡Rayos, rayos, rayos! ¡Rayos, rayos, rayos! ¡Rayos, rayos! Necesito ir a una tienda de armas antes Voy por la tienda de armas primero Ah, no, pero no puedo ir a la tienda de armas y... Rayos, vato Rayos, rayos, rayos ¡Rayos, rayos, rayos! ¡Hala! ¡Ah, tiene un bloqueo! Nivel 4, son 4 personas ¡Hala, son burras, carnal! ¡Me están balanceando, vato! ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡Me van a explotar! ¡No me puedo bajar! ¡No me! No me dejó bajarme ¡Ojo! Así es como se crean las ambulancias Así nacen las bebés ambulancias Las morras belicosas, exactamente Las morras belicosas me ganaron Las chicas superpoderosas Eh, vamos para... Vamos para acá Pues valimos mauser, amigos Valimos mauser Me debí comprar muchas más balas de... De... ¿Cómo se llama? Del MP5 Ah, gané es para allá Valió, mauser Es un maquina Es un maus en la... Ya sé Vamos a tener que morar... Todo lo que pueda de balas del MP5 Para no... Andar batallando Es que vale 2.000 cada recarga de balas Me voy a gastar todo el dinero aquí Nada más, ya tengo 18.000 baros nada más De los 30.000 que tenía Bueno, eso y blindaje Eso es lo que vamos a tener por ahorita Eso y blindaje Nada más Nada más, man Vamos a robarle la moto a este poli Con usted, ¿eh? ¿Tú te estrellaste conmigo? Yo te voy a recogerla Jijiji ¡Vámonos! ¡Policía! Bueno, ahora solo tengo una estrella Así que tal vez... Tal vez... Sea más fácil Tal vez sea más fácil esta vez Tengo 1.260 balas Y voy en moto Voy a poder disparar mejor Vamos a ver qué tal nos va Pero que te han dado la... Hijo de tu Bueno, es la desventaja de andar en moto Chalo No, 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 no Oye, ¿por qué de repente me van a aparecer puras morras belicosas o qué ahora? Dice para que te abran la tienda de armas ¿Por qué? No tuve que hacer nada No, 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 corre ¡Pum! ¡Vamos a... vamos para acá! Misión 3 ¡Holo! Ok, ok, todavía no explotó, todavía no... ¡Qué bueno que no exploté! ¡Uh, no! Seguro que no exploté, amigos, pero mi moto yo creo que ya tiene menos vida Hola, Karim Ayer no la tenías ¡Ah, sí! No, sí, de hecho ayer Este... Casi, casi finalicé San Andrés Este, por... Porque ya tenía la tienda desbloqueada No sé si tú estabas aquí Pues se supone que sí Cuando... ¿Cuándo cómo se llama? Cuando fui a hacer una... Una pelea de barrio Era después de la... ¡Ah, Karim! ¿Dónde estamos? Después de que me abrieran la tienda de armas ¿Dónde está ese vato? ¡Ah, mira! Aquí hay una estrella ¡Uh! ¿Cómo? ¡Ay, me! Me estás viendo ¿Dónde está ese vato, carnal? Yo creo que está acá arriba Tengo ocho minutos Sí alcanzo, sí alcanzo ¡Jujú! ¿Qué hace este vato aquí? Está matando a este ¡No! No puede dar vuelta bien No manches, vato ya Me van a explotar la moto ¡Ah! ¡Se mataron solos! Bueno, qué buen servicio Se cayeron y... Supongo que cayeron acostados ¡Hala, hala! ¡Hala, hala! ¡Hala, hala! ¡Trucasos! Cuando tenga moto voy a hacer eso ¡Hala! casi ni me sigue la poli así con ganas vamos a ver el nivel 5 en teoría deberían ser 5 personas pero en qué vehículo vendrán vamos a ver a la vez son dos coches uno de cuatro 0-1 no, córrele ok, ya tenemos uno menos vamos por el otro, se metió el aeropuerto vámonos perfecto men, perfecto dos estrellas, échale no pasa nada a estos los perdamos tienes que ver los trucos como? ooo lo ves, si loco ah no 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 ah 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 Nivel 6 amigo, nivel 6 No puede ser, no puede ser Ok, listo No, hijos de su mamá Correle, correle, correle Ok, ya te entendí Hola, Juan Pablo Clase G-73 Hostia, loco Ok, perfecto Nivel 7, nivel 7 Hostia Hostia Ok Vamos a nosotros Yo tengo menos, mucho menos balas Eh Propezo Toquete Propezo ¡Eso, man! Pa' donde, pa' donde es? Pa' donde es el siguiente? Pa' donde es el siguiente nivel? Siguiente nivel, ¿pa' dónde es el siguiente nivel? ¿Para el siguiente nivel? ¿Por qué no me parece el siguiente nivel? ¡Rayos! ¡Eh, amigo! ¿Cómo cargas el siguiente nivel? ¿Ok? ¿Dónde es el siguiente nivel, men? No, es que ya se fugió, carnal Vamos, cambiamos de auto para ver si de repente sí me deja Porque el tiempo sigue contando ¡Ja! Todo menso ese vato, chupón ¡Dale, bájate, bájate, bájate! ¡Nope! ¡Nope! En efecto, no me carga la misión No me digas que ya se fugió, carnal No me digas que ya se fugió, carnal ¡Ah, por qué me tendría que pasar esas tonterías, men! ¡Ah, rayos! No se habrá que hacer ¡Bum! ¡No! 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 ¡Viste, loco! ¡Ni modos! Pues vamos a esperar el tiempo a ver que hace el fuego No creo Junior No creo júnior Quizás si sea eso Enflesta todos los botones No es que no, si no le quiero aplicar a uno que cancela la misión ¡Córrele, córrele, córrele! ¡No los valso! ¡Rayos, men! ¿A dónde tenemos que ir? ¿Para dónde? Ok, es que no me aparecen en una misión porque lo mismo es que... ¡No, pues ni modo! ¡Nah, nivel 1, no! ¡Ah, qué agüite! ¡Qué agüite, carajo! ¡Qué agüite! ¡Ya ni modo! ¡Ya ni modo! ¡Ya ni modo! ¡No, no, no, no! ¡Chale, vatos! ¡Oh! Imagínate, casi me... Me caí encima, vatos. ¡Ojo! La lancha. Vamos a preparar postres galetines. ¿El anuncio era de eso? Vaya, vaya. Vaya dato. Vaya dato penetrador. A ver. Chale, se cansa muy rápido y sigue. ¡Ven, digo, CJ! ¡Te falta mucha condición! Ah, mira, un cochecito. Perfecto. ¡Vaya! ¡No, hombre! Muy caro. Ojo, la pala. No sabía que había una pala que hay. Interesante. Vamos palita. Vamos para acá. Para golpear nada más. Ves, locos. Voy a pensar que son muchas horas de directo. ¡Eh! ¿Cómo salgo de aquí? Ok. Perfecto. Logramos salir. ¡No! ¡Se me crashó el juego, min! ¡Se crashó el juego! Valió más, ser loco. No. A ver. No me acuerdo en qué... ¿Qué tanto se habrá guardado? Espero que no se haya borrado mucha parte de la partida. Valió chetos, carnal. ¿Qué va a hacer? Pues la vamos a The Forest, ¿no? Yo creo que la vamos a The Forest, pero... Dejen, voy a... Voy a reiniciar directo, ¿ah? Reiniciar el directo para darle a The Forest. ¿Vó a hacer las misiones del camión? Creo que no. Creo que no es el problema. Creo que la vamos a dar a The Forest. Voy a reiniciar directo para ir a... A conseguirme un... Un chocolate o algo. Para aguantar más 10 pesitos de directo. Porque iniciamos a las... A las 10. No, a la... Y a las 10. Dale, gente. Ahorita se pasa al directo, ¿va? Yo les veo. Ahorita se pasa al riesgo. Gracias.